¡Que San Juan del Río! ¡Que San Juan! ¡Que San Juan del Río! ¡Que chiquen su madre! ¡Todos los pinches candidatos presidenciales! ¡No me vale verga si ganó lo pasado! ¡Que San Juan del Río! ¡Que chiquen su puta madre! ¡Seguirán siendo el pinche gobierno de mierda! ¡Todo el pinche tiempo, cabrones! ¡Así es que dice! ¡Dos! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Que chiquen! ¡Vamos! ¡Que San Juan del Río! ¡Que chiquen su madre! ¡Que San Juan del Río! ¡Que chiquen su madre! ¡Que chiquen su madre! ¡Sontra Assegurado! ¡Que chiquen su madre! ¡Que un asco así no está! ¡Que chiquen su madre! ¡Otra es la palabra! ¡Que se libre! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete!